Tras su separación, se filtraron escandalosos audios hot de Cristian Castro hacia otras mujeres. La separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez sigue dando de qué hablar. En medio de rumores de infidelidades por parte del cantante mexicano, en las últimas horas trascendió un audio que él le habría mandado a otra mujer. En la Mamérica pusieron al aire un audio algo subido de tono, en el que el hijo de Verónica Castro le sugiere a una mujer que le muestre algunas partes simples de su cuerpo. Este verano se la pasó escribiéndole a mujeres, invitándolas a Japón. Lo hace desde su teléfono y desde su Instagram, adelantó Ángel de Brito antes de darle play al mensaje. Es lo que se escucha en el audio que Cristian le envió a una mujer, de identidad hasta ahora desconocida. Este miércoles en el mismo programa se dieron a conocer más audios de parte del mexicano con otras destinatarias. Unos minutos después, difundieron más audios del cantante con otras destinatarias, todos en clave erótica. Te voy a comer súper rico como nadie en la vida. Te voy a acariciar, delicioso. La cabeza, el cuello, te voy a chupar, riquísimo. Le dice a otra mujer. Mi vida, ya quiero dormir contigo. Te abrazas, riquísimo. Te voy a hacer la mierda, te agarro los pies y las piernas, te las abro. Manifestó en otro audio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.